El oeste, la última frontera, el lejano oeste, no fue solo un territorio, fue un modo de ver, sentir y hacer las cosas. Es el icono más grande de la ley del más fuerte, donde solo el más apto y veloz sobrevive. Todos los pueblos del lejano oeste, fueron acechados constantemente por bandidos, que amenazaban la vida y valores de sus habitantes. Y solo el sheriff y sus salvaciles, se interponían entre los bandidos y su objetivo. Fue esta constante lucha, la que forjó valientes héroes, que dieron un poco más que los demás, que se salieron de lo común e hicieron la diferencia. Hoy, traemos la historia de un pueblo, de su sheriff, alguaciles, de los bandidos y los héroes. ¡Gracias! 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 En el pueblo de Antec, ha sucedido una gran pelea. Nadie sabe lo que pasó, quién comenzó y quién cayó. ¡Gracias! 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 Resolver esto es ahora responsabilidad del alcalde, el sheriff y sus alguaciles. En el bar del pueblo, se comenta que una banda de forajidos fue abatida. Se dice, que en esta ocasión, el sheriff recibió ayuda, pero no sabemos de quién. ¿Será que ha llegado al pueblo, un nuevo héroe para salvarnos? Les voy a contar una historia. Desde hace años, un grupo de forajidos frecuenta este pueblo, causando grandes daños y saqueos. Hace algún tiempo, el alcalde contrató al sheriff que tenemos ahora, pero ni él ni sus alguaciles, habían podido sacarlos, hasta que un día, algo cambió. La gente del pueblo tomó cartas en el asunto, se llenó de valores y acabaron con toditica la banda. Así, dieron cuenta de Pedro el perezoso, John el despilfarrador, Jackson el impreciso, Robert el de las excusas, Peter el ineficiente, Aníbal el incumplido y Tizzy la chismosa. El alcalde y el sheriff, nos aseguran que sin estos bandidos en el pueblo, esta será la región más próspera de toditico el oeste. Son todos ustedes, los que pueden lograr, que ni estos, ni otros forajidos, regresen por acá. Y eso solo, lo conseguiremos con calidad, conocimiento y cumplimiento. Eso es todo mis vaquianos, digo mis vaqueros. Es gracias a ustedes, que Antec es y será, uno de los pueblos de mayor crecimiento. Y esos forajidos, por aquí, que ni piensen en regresar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.